Gracias, mis jóvenes aprendices. Ahora que el rey de las ratas está muerto, poseen la sabiduría, la fuerza y la valentía para proseguir su viaje. Les entrego este obsequio en nombre de todos los que siguen prisioneros. Quizá les sea útil en el viaje que les espera. Namasté. ¡Maldición! ¿Qué tipa tan mala? Sí, es una pena que no venga con nosotros. Yo solo digo que si la vemos en el otro lado, la pido. Supongo que es hora de tomar esa llave y largarse de aquí. Oye, ¿quién carajos apagó el color? ¡Brundición! 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 Gracias por ver el video.